Música Hemos venido esta mañana a visitar una de las 465 escuelas infantiles que tiene la red de la Comunidad de Madrid. Tenemos en esas 465 escuelas 46.670 alumnos que vienen a estas escuelas en unas condiciones económicas muy ventajosas, puesto que el coste de lo que pagan cubre aproximadamente el 40% de lo que sería el coste real de una de estas plazas. El motivo de esta visita también es anunciarles que, tal y como comprometí el año pasado en mi debate del Estado de la Región, se ha terminado el tiempo ya de exigir más esfuerzos a los madrileños. Por eso hemos congelado por primera vez en 35 años las tarifas del transporte público. Por eso hemos también anunciado la bajada del precio del agua. Y hoy les señalo que vamos a congelar también las tarifas de estas escuelas infantiles, de tal manera que en el próximo curso escolar van a pagar las familias lo mismo que están pagando en este curso. Además de esta red, quiero señalar que nosotros tenemos los cheques guardería. Son otros 30.000 niños los que se benefician de esos cheques guardería. Son 34 millones de euros. En total son casi 80.000 los niños de 0 a 3 años, que es un tramo de educación ni obligatorio ni gratuito, de tal manera que el 85% de los niños escolarizados en este tramo, de 0 a 3 años, están sostenidos con fondos públicos, es decir, con el impuesto y con el esfuerzo que pagan todos los ciudadanos. También quiero decirles que en la Comunidad de Madrid, gracias a esta red, el 45% de los niños de esa edad están en escuelas infantiles, lo que supone más de 13 puntos por encima, más de 15 puntos por encima de la media nacional. Gracias. 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 Gracias.